Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Detroit Become Human. Vamos a darle al nuevo episodio, vamos a ver dónde nos sitúa ahora, ya que terminamos antes y no sé dónde nos van a causar, porque parece la vida de tres personajes de manera paralela, ¿vale? Vamos a ver dónde nos mete ahora. Vale, sí, este es Karp, tiene toda la pinta de que es Karp, puede ser. Vale, vamos a analizar. Vale, una pista analizada. Vale, datos de sonido dañado. Nos han disparado, también parece, todos los sistemas de modo ahorro, ¿vale? Y... Componente de la pieza izquierda y derecha, ¿vale? Vale, vamos a ver, a ver si somos capaces de... L1, vale, vamos a ir restando, R1, L1, R1... Vale, una pierna que parece en buen estado, ¿no? Compatible. Vale, se quita la... Vale, voy a poner una pierna izquierda, Compatible. Vamos a seguir restando. Incompatible. ¿Vale? R1... Pero ya tengo la primera pierna, la tengo ya puesta, ya, no sé... Porque no se levanta y la patita coja o algo. Vale. Compatible. Otro 900, vale, vamos a incorporarnos. Vale. Y vamos a cogerla. Vale, pinna reemplazada. Vamos a levantarnos a ver qué tal reacciona el Carl. Vale, perfecto. Bueno, ahora parece que bien. Vamos a ver si podemos interaccionar con algo. No podemos, así que vamos a escapar del basurero. Busca Jericó. Busca Jericó. Joder, loco. Vale, venga, pues vamos a buscar Jericó. Venga, venga. Ah, que bueno, tío, que, 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 que... Increíble. Todo el mundo, supuestamente todo el mundo quiere escapar como él, o quiere, quiere completarse como él. ¡Buah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué bueno Hay más gente como yo, supuestamente Joder Cambia las piezas dañadas Busca unidad óptica Y varias cositas más Vamos a ver Bueno, parece que por ahora nada Vale, vamos para allá A ver si encontramos piezas diferentes Vale, incompatible Unidad óptica de este no se puede Vale, vamos a seguir buscando A ver si encontramos Alguien que se pueda Vamos a examinar Vale, vamos a seguir buscando No, es que tenemos dañado muchos componentes Y es complicado el hecho de A ver si vamos recuperando Vale, compatible Unidad óptica Vale, perfecto Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Muy bien Pues le vamos a quitar los ojos Vale, parece que ahora ya podemos Ver a ver A ver si podemos también buscar cosas Y analizar Vale, busca Vale, ahí puede que haya algo también Vale, procesado de sonido Vale, vamos para allá entonces Que parece que es compatible También saltará ahora algo Ah, pues no Ya, pues nos insertamos también el oído Perfecto Perfecto Uf, que descanso, eh A ver si parece que se escucha todo un poquito como mejor Vale, vamos a ver Que más queda por ahí que podamos buscar Vale, esto es compatible A ver que hay por ahí Incompatible parece Vale Vale Sí, sí, se la voy a matar Lo primero soy yo Peligro Peligro, cierre inminente Venga, vamos Vamos rápido Póntelo Vale Vale, estado estable Perfecto Bueno, pues ya parece que estoy normal Sí, bueno Me han matado al robot Pero era ella o yo Eso no había No había más que pensar Así que bueno Yo en principio Sube la cuesta Vale Vamos para allá No hay nada más Pues vamos a subir la cuesta Vale, va a ser un trabajo Complicadete ¡Eh! Vale, vale Hay que estar pendiente A los botones, ¿vale? Vale Vale Hay que instalacionar rápido Porque si no Nos reparamos, ¿vale? Vale Buena banda sonora, tío La verdad que es súper buena Con el momento que es Intentando escapar Increíble Es muy buena El juego es una obra de arte Es una obra de arte Hemos escapado, ¿no? Hemos llegado de arriba O eso parece, ¿no? Pues sí, todo bien Parece, ¿no? ¿Qué es eso? Vale Vale, un cuchillo o algo Por si no le hace falta, ¿no? ¿Qué cojones? Pero Ahora parece malo No tiene chip No puede ser Hostia, qué paranoia Ya, Marcos Ah, coño Verdad, era Marcos Me he confundido con Carl ¿Por qué lo he llamado Carl? Carl era el padre, creo El... Madre mía Qué paranoia Bueno, de entre los muertos 63% Vamos a ver Había la opción de Matar Mata por una bomba Vale O no matar Vale, pues lo hemos hecho Busco una unidad óptica Vale, habría varias opciones Así que bueno Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho bien Ahora vamos a seguir con el siguiente Fecha 6 de noviembre 2038 Hora 9.56 07 Vale, vamos a buscar a Amanda Vamos a ver Qué tenemos que hacer con el señor policía No hay nada Venga, pues vamos directamente A buscar a Amanda A ver qué traman por aquí Vale Sí No podemos interaccionar con nada Solo con Amanda Joder Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta La negra De Matrix Tristemente Tu predecesor Fue destruido Sabía que los divergentes Son imprevisibles Pero No fue bastante Pecadil Espero que no cometas En mi smartphone No tengo intención Cuando se destruye Un modelo Conor Su memoria Se transfiere Al siguiente modelo Pero Algunos datos Se pueden perder En el proceso Procura Que lo te destruyan Es lo mejor Para ti Y para la investigación Meclar Lo lógico El interrogatorio Me pareció Difícil ¿Qué pensaste Del divergente? Mostró signos De TPEP Después de que su dueño Abusara Bueno Bueno Sí Vamos a decir La verdad Claro Lo definiría Como disfuncional Vamos a decir Vamos a decir Disfuncional Es obvio Que una situación Personal Influye En su actitud Hacia el trabajo Y Parece no tener Interés En la investigación Por desgracia No hay más remedio Que trabajar con él ¿Cuál crees Que es el mejor Enfoque? Pues amable Adaptable Indiferente Adaptable Sí Sin olvidar Más conveniente Para la investigación Es que evite el conflicto Y me acomode A su psicología Cada vez más androides Presentan divergencia Hay millones En circulación Totalmente Si se vuelven inestables Las consecuencias Serán funestas Eres el prototipo Más avanzado Que Ciberlife Ha creado Si alguien puede averiguar Qué ocurre Eres tú Puede contar conmigo Amanda Retoma la investigación Donde la dejó El Conor anterior Y ponele fin a esto Vale Tenemos que descubrir Qué ocurre Con los divergentes Date prisa No hay tiempo No, bueno Vamos a ver Estamos ahora mismo Un poco integrados Y intrigados Con todo lo que ocurre Vale Busca al Teniente Anderson Venga Vamos a hablar Sí, por favor ¿Tiene autorización? Sí El Teniente Anderson No ha llegado Pero puede esperar En su mesa Vale Vamos a mirar Que no podamos Interaccionar Con nada No podemos Y ahí al fondo Parece que había Vale Hay muchísimas cosas Que podamos Interaccionar Ahora Vale Vale Miller Brown Vale Es que son Todos Todos son mesas Vale Vale Wilson Vamos a ver Vamos a seguir buscando La de Anderson ¡Ey! Aquí no pone nada ¿Qué pasa? Anderson Vale La hemos encontrado Busca al Teniente Anderson Disculpe ¿Sabe a qué hora Suele llegar El Teniente Anderson? Pues depende De dónde estuvo La noche anterior Con suerte Lo veremos Antes del mediodía Gracias Pues nada Vamos a sentarnos ¿No? Claro que sí Vamos a esperar De sentado Para no cansarnos Explora la comisaría Vale Bueno Pues vamos a ver Con qué podemos Interaccionar Vale Aquí hay cosas Vale Vale Información Recapada Vamos a Vamos a analizar Madre mía Así que hay cosas Venga Pero vamos a Así conocemos Un poco más De su personalidad Y seguro Que nos viene Nos viene bien A ver Un arte japonés Los donups Que eso En toda Comisaría Que se aprecie Tiene que haber Donups Vale Escobanes Antidroides Una pista De gorra De béisbol De Detroit Unidad Departamental Vale Tiene perro Y Vale Y ahora aquí arriba Hay una investigación Del Teniente Anderson La policía De Detroit Desarma Un arte de tráfico De cristal rojo Al editrián Desacendido A Teniente Incotado Récord de cristal Claro Nota es una máquina Vale Fue condecorado Si Así es Hola Teniente Me llamo Connor Soy el androide Que envía Cyberlight Dios Si anoche vi Como te pegaban Un tiro en la cabeza Por desgracia Mi predecesor Resultó destruido Pero Cyberlight Me transfirió Su memoria Y me envía En su lugar Este incidente No debe afectar A la investigación Ay Dios Hank A mi despacho Vale Él se va al despacho No sé si irnos Con él Vale En todo sitio Hay una revista Que bueno Si Si la miramos No sale como Un tipo coleccionable Las tres De la parte De la robótica Vale Vamos a ver La siguiente Vale Dice Vale Como si hubieran Temas de votos Y tal El presidente ruso Responde a la vertencia De Warren Vale Conflictos y tal Vale Pues ya está todo explorado Vamos a ver Vamos a intentar entrar Vamos a intentar entrar Ahora es una investigación criminal Y tenemos que resolverla Quiero que investigues estos casos Para ver si hay alguna relación ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado Para llevar este caso Yo no sé una mierda de androides Jeffrey Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil Todo el mundo está a tope Estás perfectamente cualificado Para una investigación Como esta ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie Quiere investigar a esos putos androides Y me lo encasquetáis a mí Cyberlife ha enviado un androide Para ayudarnos en la investigación Es un prototipo de última generación Será tu compañero No, ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado de plástico Hank, de verdad me estás empezando a cabrear Eres teniente de policía Tienes que hacer lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale Voy a fingir que no te he oído Para no tener que añadir páginas A tu expediente disciplinario Porque ya parece una puta novela de terror Esta discusión se ha acabado Jeffrey, no me jodas No me hagas esta putada ¿Sabes cómo odio a esas cosas? ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas O haces tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer Mira, como si nada Me alegra haberme unido al equipo Le aseguro que me aplicaré Cierra la puerta al salir Uf Que tenga un buen día, capitán Bueno, deberíamos de haberme oído quizás Pero bueno Era lo que marcaba Y tampoco me parecía No quería irme Vale, vamos a ver todas las posibilidades Posibilidades Sí, parece que Han es uno de ellos Vale Imagino que la destrucción de mi predecesor Debió de ser desagradable para usted Haré lo que pueda para que ya no vuelva a pasar Lo estoy haciendo No, tío No, si ya lo conocemos ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie Qué coraje, tío Podríamos haberlo hecho un poquillo mejor, creo Creo que sí Pero bueno Esto es un juego que hay que darle una primera pasada Sin mirar nada Vale, vamos a ver Tenemos que intentar Tenemos que intentar subir la confianza Vale Lo hemos subido Me encanta esa música Está llena de energía ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno La verdad es que nunca escucho música como tal Pero me gustaría ¿Has podido ver las muestras? Vale, vamos a... Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de 3 ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar ¿Qué? ¿Qué? Hostia He bajado He bajado para hacer gilipollas ¿Vale? Pues vamos a... Hablar de Fowler, por ejemplo ¿Tú escuchas con el capitán Fowler? Sí Sí Demasiado Vale, vamos a... No sé si preguntarle por los antihandroides O vamos a empezar a trabajar Archivos sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Vale Eh... Otro sospechoso Otro sospechoso Vale, vamos a encargar todos los archivos Doscientos cuarenta y tres archivos Los primeros son de hace nueve meses Todo empezó en Detroit Y enseguida se propagó por todo el país Según parece Una X-400 asesinó anoche a un humano ¿Sería un buen punto de partida para la investigación? Dios Venga, vamos a... Sé que usted no pidió trabajar en este caso, teniente Pero seguro que es usted un profesional ¿Por qué no te vas a tomar por saco? Uf, negativo Vamos a bajar seguro Necesitamos más confianza Vamos a amenazar a tomar por culo Les voy a tener que informar a mis superiores de que rehúsa trabajar en esta investigación Mori Oye, capullo Si por mí fuera, te tiraría a un contenedor y le pendería fuego Así que deja ya de fastidiarme O me vas a cabrear de verdad Eh... Teniente Eh... Disculpe la interrupción Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche Se le ha visto en el distrito de Ravendale Estoy en ello Bueno, no hemos ganado muchos puntos con... Con el teniente, la verdad Tenemos el 72% Vamos a ver qué hemos hecho Vale Vamos a ver Aquí es busca Amanda Y la buscamos Intentamos hacer algo más pero no pudimos Vale Llega a la comisaría Busca el teniente Explora la adaptación Lee la paternidad robótica Vale Eh... Pues la exploramos pero no nos salía nada Bueno No pasa nada Está perfecto Bueno Vamos a dejarlo aquí Eh... Hemos mirado todo Y podríamos haberle preguntado quizás también por Por el tema de la inestabilidad de software Por los androides divergentes Pero bueno No lo hemos hecho Así que nada Espero que os esté gustando Y si es así Dadle un like Y compartir Y todas esas cosas Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!